Amigos, de OVM acá estamos nuevamente. Hola Andrea, ¿qué es todo esto? ¿Qué es esa ropa? Ropa no se dice, se dice traje. Traje neotecnológico liberal de la sublactura de la tecnología NASA. Pero no te veo, hace mil años y te apareces así, ¿por qué? Estoy trabajando entre 4 y 7, no doy un descanso. Lunes a sábado, el domingo veo la iglesia. Pero después vuelvo y le meto. ¿Sabes por qué? Porque estoy cansado de no saber el futuro. Tengo un miedo, un terror al futuro. Entonces dije, voy a armar una máquina que pueda ver el futuro a través de rayos cósmicos bilaterales microondísticos. ¿Es posible eso? No sé, porque yo estoy de jardinería. Pero bueno, vos... ¿Detalle, lo estás logrando? No, pero no importa, no me voy a dar convencido. Voy a seguir. Pero vos sos muy apática eso, ¿me entendés? No, no es así. ¿No lees el New York Times? Sí, sí. ¿No lees el Host Right Nation Diary? Pero ahora yo te hago una pregunta. Mira, escuchá esto. Una vez que vos sepas el futuro, va a haber otro futuro. Y vas a tener que saber ese futuro. O sea, hay muchas posibilidades. Todo tiene un después. ¿Me entendés? Pero vos decís que... Estás teniendo que construir una máquina más grande, ¿sabés? No. ¿No te parece que estás perdiendo demasiado tiempo en pensar en todo esto en vez de disfrutar ahora lo que es este presente? Yo me levanto y digo, ay, mi presente. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este presente? Porque aquí en un momento va a venir un zombi, ¿entendés? Entonces el otro día pasó un meteorito de la Tierra que le pasó así, así a 8.000 millones 522 kilómetros, ¿entendés? Tienes razón, pero no podés hacer nada por eso. ¿Cómo que? No. Lo importante acá es que te estás perdiendo el presente. Eso es lo importante. El futuro puede pasar un montón de cosas, pero vos teníamos todos que depositar nuestro presente en las manos de Dios. Para que Él se encargue de que nuestro futuro sea más seguro. Me está suena a la cabeza. Pero claro que sí, no podemos hacer nada. Estoy perdiendo tiempo de mi presente pensando en el pánico del futuro. Claro. Me perdí cumpleaños, me perdí casamiento. Te extrañé, querías hacer un montón de planes, teníamos y no te veías. Me superaba, me superaba, me superaba, pero voy a disfrutar del presente sobre todas las cosas. Espero que vos lo hagas. Claro, claro que sí, claro que sí. El presente más seguro de la mano de Dios. Les damos la bienvenida a este bello programa, compartiendo la visión. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias por la sintonía. Gracias por permitirnos todas las semanas traerle lo mejor de nuestro mundo cristiano. Hoy me encuentro en un set completamente diferente. Es el set que usamos normalmente para todos los programas en vivo. Estamos en plena mudanza. Vamos a un nuevo lugar maravilloso. Pero a la misma vez nos da la oportunidad de hacer un cambio, una novedad. Así que espero que le agrade. Como todas las semanas hacemos el programa en nuestro set habitual. La semana próxima o la más arriba ya volveremos a ese bello y lindo lugar del cual ustedes están tan acostumbrados a verme. Hoy tengo un invitado muy lindo, muy especial con nosotros. Hamilton Solano está aquí. Va a compartir de su música y muchas cosas más. Así que les damos la bienvenida a nuestro invitado Hamilton. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias, Elaine. De verdad, muy agradecido por el Señor, verdad, que me permite en este día, este hermoso día, estar con ustedes y poder compartir de las cosas maravillosas que hace el Señor con nosotros. Amén. Yo estoy muy expectante de todo lo que vas a estar compartiendo, abriendo tu corazón. Siempre queremos conocer, Hamilton, sobre tu vida. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo es que llegas a poder interactar con el Señor de esta forma tan maravillosa de expresarte en adoración a través de la música? Mira, wow, hablar de esto sería hablar de alrededor de más de 12, 13 años en este ministerio. A ver cómo cómo te lo puedo resumir. Pero recuerdo que aceptó al Señor en el año 2000, 2001, diciembre 31. Recuerdo que estábamos viviendo una etapa del Y2K y todo, todo estaba un poco, el I2K, todo estaba un poco descontrolado o de muchos nervios, porque nadie sabía lo que es lo que podía, verdad, ocurrir. Y todas las personas estaban diciendo que el mundo se iba a acabar y que esto. Recuerdo que yo estaba en la iglesia y acepto al Señor por esa situación, porque yo dije, espérate, aquí todo el mundo está en la iglesia, está recibiendo de Dios y están esperando el año nuevo. Porque era la costumbre en la iglesia donde crecí, iglesia metodista libre del ensancho Samen, República Dominicana, Santo Domingo. Y dije, espérate, porque si esto es así y se va a acabar el mundo, yo quiero irme con el Señor. Y así lo hice. Recuerdo que acepto al Señor como mi salvador y veo que nada ocurre. Yo sigo mi vida, verdad, normal. Pero iba constantemente a la iglesia, mis padres me llevaban a la iglesia y veía a una persona que yo digo que es el modelo de lo que marcó mi vida en lo que es adoración. Y había mucha influencia por Marcos Barrientos. Recuerdo a mi gran amigo Sammy Gómez, Samuel Gómez García, que tenía una pasión para adorar a Dios increíble. Y eso como que me, no sé, me decía, wow, me gustaría aprender la guitarra, me gustaría hacer lo que la hace. Y por ahí se despierta, ¿verdad? Por ahí se despierta y luego comienzo en la iglesia local a participar de lo que es el ministerio de los músicos allí. Y así comienzo, así comienzo. Ya de etapa en etapa, ya uno se va preparando, uno ya va recibiendo el llamado de Dios. Uno está viendo que Dios, wow, verdaderamente tiene algo especial con nosotros cuando estamos allí. Y bueno, hemos entendido ya con el tiempo, entendemos, nos preparamos y sabemos la función de lo que es representar al Padre a nivel de adorarle a nivel con la música. Pero ahora Hamilton, en tu desarrollo, en el conocimiento, en el crecimiento, en cuanto a conocer a Dios, a buscar ese lugar, ese llamado, ese propósito que todos nos intriga hasta lograrlo. Porque es algo que llevamos por dentro, pero muchas veces eso que llevamos por dentro no nos da, no nos damos cuenta. Y es el Señor que nos revela y nos inquieta a través del Espíritu Santo para poder llegar a esos niveles de desarrollo en lo que es el ministerio. Has llegado al pastorado. Mira, wow, esa es una excelente pregunta. No el llegar al pastorado, aunque me gusta, sino lo del conocer a Dios, lo del desarrollo. Y esto va a sonar un poco fuerte, lo que voy a decir, pero sé que muchas personas se van a identificar y ya vas a entender por qué. Mira qué sucede alrededor de que el año 2010, 2009, 2010, yo comienzo a viajar. A viajar, comienza el Señor a abrirme las puertas en las naciones. Yo comienzo a conocer, bueno, no a conocer a Dios, te voy a decir por qué. Comienzo a meterme en su palabra, a prepararme en el seminario. Estaba ese llamado de parte de Dios que Dios me lo dijo en el 2004 a través de uno de sus profetas. Y eso me marcó, marcó mi vida y también veía la necesidad de enseñar a otros, de instruir a otros, de que las personas, no sé, era un modelo a seguir. Era un modelo a seguir, hacía muchas cosas. Y estoy en el ministerio de la música, adorando al Señor a través de la música. Pero sin embargo, había, aunque yo estaba en una plataforma, siempre había algo de administración, siempre había palabras en mi vida, siempre había instrucciones en mi vocabulario para las personas, para hacer las cosas correctas hacia Dios, decía yo, correctas. Y qué sucede, ya entro, se da la oportunidad en Venezuela. Yo viajo a Venezuela, me lleva el gobierno de Venezuela, del estado de Aragua, para unas presentaciones. Ya ahí estoy después haciendo varios conciertos con Tercer Cielos, el grupo, la agrupación Tercer Cielo, y me enfoco con la iglesia de Dios. Era Church of God, pero General Conference, la conferencia general, pero el ministerio latino de Chicago, Illinois. Se da la oportunidad para trabajar allá en Venezuela en una iglesia y comienzo a trabajar. Y así se puede decir que yo comienzo lo que es la parte ministerial a nivel del pastorado. Comienzo a trabajar con jóvenes en la calle. Yo recuerdo que el 10 de la noche, 12 de la medianoche, me iba a la calle, comenzaba a evangelizar. De hecho, ayer me enviaba mi mamá unas fotos de cuando yo hacía unos eventos en la calle, que lo comencé a realizar, bueno, no a realizar, a planificarlo, que se llama adoración pública. Después te puedo hablar un poquito de eso. Ahora, tocando el punto de conocer a Dios, yo no, yo no, te puedo decir que yo no he conocido a Dios. Y te voy a decir la razón por la cual digo esto. Y ayer era que lo que te comentaba que es lo fuerte que te voy a decir. Porque dice su palabra que el que me ama, y si tú conoces a alguien y tú lo estás conociendo, ese conocimiento o ese trato, esa confianza que se está abriendo entre esa persona y tu persona, manifiesta, ¿verdad?, un amor, manifiesta un cariño, manifiesta ese trato especial. Y dice su palabra que el que me ama, el que dice que me ama, guarda mis mandamientos. Y yo soy una persona procesada. Yo soy una persona que durante mucho tiempo se movió con emoción. Uf, muchas emociones, muchas emociones cruzadas, por equio y razón, de cosas que pasaron en mi vida. Y esas emociones fueron causantes de muchos errores y muchos fracasos, y sobre todo mucha ofensa a Dios. Aún no sirviéndole al Padre. Entonces, por eso te digo que yo no puedo decir que conocía completamente a Dios. Ahora lo estoy conociendo. ¿Por qué? Porque entiendo de que a Dios no se trata como un visitante. Entonces, yo estaba tratando a Dios como un visitante. Yo estaba tratando a Dios como alguien que, ah, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí él está o ahí se manifiesta como no han enseñado. No, 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 no. Él está ahí, él está metido en ti. Entonces, trátalo como alguien que está metido en ti. Y no sé si me he alargado. Y tampoco creo que contesté tu pregunta. Hamilton, sabes que es interesante todo lo que acabas de compartir, porque muchas personas pasan por ese mismo proceso, pero no lo comparten. Y es algo valiente para edificar muchas vidas, porque eso nos pasa. Para conocer a Dios hay que entenderlo, hay que de verdad comprenderlo a través de la palabra, a través de las oraciones, a través de esa relación con el Espíritu Santo de Dios que nos revela aún el corazón del Padre. Y a través de esa relación es que nosotros vamos creciendo y vamos amando al Señor. Nos apasiona las cosas de Dios. Es algo que Dios desarrolla en nosotros al conocerlo. Y es algo maravilloso. Es como conocer una persona por primera vez. Quieres conocer mucho de lo que le gusta, de lo que la persona pues le cae bien. Y uno pues trata siempre de complacer para que entonces esa relación empiece a germinar, a hacer una amistad. Y eso es también el formato, diría yo, de poder tratar con Dios para poder entrar en esa comunión con Él. Pero pasa bastante rápido, porque el Señor enseguida nos acoge de una manera y no nos deja. Y qué lindo es eso, de tener ese confort, de que eventualmente en algún momento vas a tener ese impacto y vas a poder decir, wow, ahora ya empecé a conocer a Dios. Ya empecé esa relación que tanto uno anhela del inicio, pero hay muchas cosas que caen en el plano del desarrollo. Gracias por compartir eso. Gracias a ustedes por ser este canal de bendición. Y como te decía, hay muchas cosas, ¿verdad?, en mi vida que pasaron. Y este es el tiempo. De hecho, yo tenía más de 10 años fuera de la cartelera musical. Yo no hacía nada. Yo me había dedicado, sí, al pastorado. Luego yo paro, yo me detengo. Comienzo a, me entro en el mundo de los negocios y ya me convierto en un empresario acá en el estado de Texas. Comienzo a trabajar y olvidarme de los ministerios, o sea, general, tanto del pastorado y el llamamiento, ¿verdad?, de adorar al Padre con la música, hasta utilizando la música. Y entendí de que el talento, el carisma que quizá yo pueda tener, la gracia, el favor de Dios, los dones, simplemente me van a abrir las puertas. Me van a abrir muchos espacios como esto, pero el carácter que Dios ha formado en mi vida es lo que me lo va a sostener. Es lo que va a sostener eso. Y he aprendido y hace un año aproximadamente comencé a trabajar esto que ustedes tienen, este material. Y ha sido, no te miento, ha sido un reto, ha sido momentos aún de dejar todo, de decir no lo voy a hacer. O sea, porque he tratado de meter una línea al mundo cristiano, de que, oye, dejemos de cantarle a Dios canciones emotivas, canciones que le digan que los procesos, que Dios te va a levantar, que el mar se abrió. No estoy criticando esto, simplemente que no puedo utilizar ese tipo de canciones para decir que estoy adorando a Dios, cuando adoro a Dios no se trata de mí, se trata de Él. Entonces son las cosas que he comenzado a aprender y por eso me motivé. Me motivé y dije, ok, señor. De hecho, yo estaba en New Jersey, yo estaba en una iglesia en Elizabeth, New Jersey, cuando en una iglesia ni siquiera hispana, te comparto esto rapidito, ni siquiera hispana en una iglesia, y me senté, me senté a escuchar lo que estaban haciendo allí. Recuerdo que me invitó un apóstol de Puerto Rico y que iba a predicar allá. Llegué y cuando estaba ministrando uno de los pastores de la iglesia, el hombre me llama al altar sin conocerme, me da el micrófono y me dice, esta es tu posición, no la dejes, por ahí comienza todo. A partir de noviembre del año pasado, yo digo que es el tiempo entonces donde yo voy a ahogar al empresario y va a resurgir nuevamente ese adorador que hay en mí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Como Dios conoce todas las cosas, Él hace todas las preparaciones para asegurarse de que tienes confirmación de tu llamado. Y hoy vamos a hablar de tu reciente lanzamiento, Toda la Gloria, es el tema que vamos a disfrutar acá en la emisora desde ya porque está ya en nuestra programación. Así que la audiencia va a ser muy, muy altamente bendecida con este tema. Gracias. ¿Cómo fue ese lanzamiento? Mira, acá en el Paso, Texas, yo conozco a Eduardo Durnay. Eduardo Durnay es un productor musical, ahorita es el director musical de la iglesia, de la iglesia anglosajona, de la iglesia americana más grande de todo el Paso, Texas. Pero sin embargo, Eduardo es un productor muy conocido, de aquí ha trabajado con Marco Sweet durante ese año, con Esperanza de Vida, con Lucia Parker, bueno, entre otros grandes, Marcela, Alejandro del Bosque, muchísima gente. nos topamos, nos conocemos, nos tomamos un café, le comparto de lo que yo quiero hacer. Me dice, pues vamos a trabajar, vamos a trabajar. Y fue muy bonito y comenzamos. Y él fue, no te miento, él fue un motor motivador al escucharme, porque vuelvo y te repito, recuerda que yo solamente estaba enfocado en mi negocio, trabajo, producir, hacer billetes, y más nada, y más nada. Y comienzo a trabajar este tema. ¿Por qué toda la gloria? Dice la palabra lo siguiente, de que todo es para él, todo viene de él. Dice la Biblia que todo es por él, pero sobre todo, lo que más me causa impacto es que todo vuelve a él. Al yo entender eso en mi vida, yo dije, espérate, yo voy a hablar, las canciones que yo voy a hacer son canciones que van a ser verticales. Si la gente quiere adorar a Dios, no la va a adorar dependiendo de lo que yo pueda decir para que ellos repitan. Entonces me he convertido en, si así puede decirse, o mencionarse esta palabra, en un motivador, en un canal de que le digan a las personas, vamos, vamos, hay palabras en tu boca, hay palabras dentro de ti que no han sido expresadas, vamos a sacarla, dile lo nuevo al Señor, habla con el Padre, adora al Padre, no en relación a lo que yo pueda decir. Y por eso sale en mi corazón esta canción llamada Toda la Gloria. Wow, tremendo. Hay otra faceta en tu vida literaria, háblanos de ella. Pues, durante mi tiempo, se puede decir, de tranquilidad a nivel de la música, yo veía surgir muchos cantantes, pero yo, como escribo mis canciones, como le he escrito también a otros cantantes cristianos, y en aquel tiempo tuve la oportunidad también de algunos seculares, llegaba a mi corazón la necesidad de que, wow, ¿por qué estas personas aprovechan un momento que no digo que es malo, pero recuérdate algo, recuérdate algo, tú te vas a YouTube y tú pones música sad, sad music, música triste, música de suspenso, tú pones música de depresión, te va a aparecer esa música, porque la gente siempre va a estar buscando o habrán personas que siempre van a estar buscando saciar una necesidad que muchas veces no son reales, sino es una mentira que te meten para que sea tu cárcel y de ahí tú no salgas. Entonces, yo veo todo lo que estaba surgiendo con los cantantes, con los que estaban diciendo, Dios crea en mí la necesidad de escribir un libro y no lo he terminado porque te digo, lo había terminado en el año como 2014, 2015, pero no fue hasta el año pasado y parte de este año que yo retomo el libro y yo borré todo lo que había escrito porque había dicho muchos disparates en relación a lo que conozco ahora, de que no puedo tratar a Dios como un visitante, de porque adoro todo eso. Entonces, hablando de esa parte literaria que hay en mí pudiera enfocarlo en ese sentido y el libro se llama La Adoración Conforme al Corazón de Dios. Guau, maravilloso. ¿Qué planes tienes para el Ministerio Musical? Pues, mucho, 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 mucho. Estoy trabajando en esta producción nueva, aunque estamos sacando estos sencillos, pero lo que lo que quiero es hacer ese click con diferentes ministerios, de que podamos adorar al Padre. Mira, número uno, sin ese ser, y no quiero sonar crítico, por favor, no me malinterpreten, pero lo primero es eliminar ese sentido de lucrarse con las cosas del Señor. Oye, hermano, ponte a trabajar. Claro, con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto digo esto, porque mucho tiempo lo hice, pero si el Señor te llamó, el Señor va a buscar la manera de sostenerte, aun sea por la música, pero si te va a sostener por la música, por favor, honra al Señor, honra lo que hace Dios en tu vida con esto, y no haga canciones simplemente para mover las emociones de las personas, y eso es lo que a mí me choca mucho. Entonces, en mis planes están yo poder llegarle al mundo entero con lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para formarlo, para formar personas que le canten a Dios y sus canciones se conviertan en adoración. Ahora bien, hay algo que siempre digo, la adoración Dios no la instituyó para ser escuchada, y ahí está el error, sino para ser manifestada. La gente no va a escuchar tu adoración, la gente tiene que ver tu adoración, y eso es lo que está en mis planes, yo quiero que la gente vea con mi vida, vea en mi vida lo que yo estoy haciendo. Toda la gloria, ok, suena muy bonito, ahora, vamos a ver. Entonces, esa es mi meta inicial, de hecho, te comparto algo, algo bien rápido, el próximo tema que voy a sacar, si tú te vas a YouTube, a mi primera producción, hay una canción que se llama Dame Más, y esa canción dice, y dame más de tu amor, sin ti yo no viviría, y ahora yo agarré esa canción y yo le di un giro 360 grados, y yo dije, no, 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 Eduardo, vamos a hacer esta canción diferente, me gusta esa canción, porque fue una de las canciones que me abrió más puertas a nivel de América Latina y aún aquí, y ahora se llama esa canción Te Doy Más, hicimos un crossover tremendo de esa canción, entonces a eso me refiero, ese es mi objetivo a nivel mundial, de que las personas escuchen, de que las personas sepan de que hay alguien que se ha levantado para enseñar y para decirle, no, hay que adorar de esta manera al Señor si lo vas a hacer con música, y ese es mi plan, no sé, ya el Señor, ¿verdad?, se encargará de seguir abriendo las puertas como lo está haciendo, por ejemplo, como este espacio que hoy ustedes me brindan. Hamilton, por lo que escucho, estás en un buen camino, y de verdad que estás conectadito con el Señor de una forma bien cercana, así que todas esas cosas e inquietudes y todo lo que tienes en tu corazón definitivamente que se está manifestando desde ya, te felicito, yo quisiera que compartieras pues un mensaje, algo que está en tu corazón para la audiencia, ya el tiempo se nos ha abarcado, diría yo, pero quiero que regreses en otra oportunidad para que sigas expresando todo lo que está en ti de parte de Dios y también obviamente de tu música que para nosotros es una gran, gran bendición y que puedas también decirnos a dónde podemos adquirir tu música en las plataformas que tú has escogido para que la audiencia pues tenga acceso. Claro, claro que sí. Bueno, nuevamente gracias a ustedes por brindarme este espacio tan hermoso, tan lindo a sus radios oyentes, verdad, y todas las personas que quizás puedan verlo. Muchas gracias, le he bendido, bueno, son bendecidos, pero mi deseo es que el Señor le continúe bendiciendo más. Número uno, el principal mensaje que le doy es Dios no se hace presente por tu adoración, o sea, Dios habita en ti, entiende eso, Él no se va a hacer presente, de hecho, tú no te vas, tú no vas a adorarle para que Él se haga presente, tú le adoras porque tú sabes que Él está presente en tu vida, ese es el mensaje, lo primero que debemos identificar porque esto nos va a ayudar a que dejemos de cometer tantos errores porque cuando Dios está a tu lado, cuando tú sabes que Él está metido en ti, tú piensas muy bien antes de hacer las cosas, claro, siempre tenga la mano a alguien que te guíe, un padre espiritual, alguien que te guíe correctamente para que te evites todos los dolores de cabeza que yo me, me, tuve que tragarme, que tuve que pasar muchos procesos por, por esto, entonces, este es el mensaje, recuerda que Dios habita, Dios no lo visita, recuerda que tu adoración no va a ser expresada, va a ser manifestada y la gente quiere verla, hay mucha gente que hablan, se escucha muy bonito, pero su manifestación, su falta de carácter lo destruye, es el mensaje que te quiero dejar en esta hora, Hamilton Solano, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Music, Hamilton Solano, allí pueden encontrar mi música, me pueden escribir, estoy a sus órdenes, muchas gracias de verdad nuevamente por, por bendecirme con este espacio. Hamilton, gracias a ti, por darnos de tu tiempo, por regalarnos, lo que Dios te ha dado por gracia, que por gracia tú lo entregas, es algo maravilloso, una voz muy privilegiada, me encantó, gracias por compartir ese pedacito, que nos deleitó muchísimo, te esperamos en otra oportunidad de nuestras programaciones, tu música se escucha acá, en OVM Radio, pueden visitar la página web, www.ovmradio.com, todas nuestras redes sociales, obviamente, acompañadita de Hamilton Solano, estamos en Facebook, Instagram, obviamente, en nuestro canal de YouTube, ahí los esperamos, con brazos abiertos, para seguir compartiendo estas preciosas vidas, que le han dicho sí al Señor, como Hamilton nos contó, no ha sido fácil, han venido muchos retos, pero se convierte en testimonios, alimento para Él y para nosotros, de que sí podemos, siempre y cuando, Dios está en nosotros, reconocer que Él está ahí, y adorarlo a Él, a Él, porque Él está ahí, gracias Hamilton, son palabras que quedan en los corazones nuestros, muy diferente a lo que escucho, y la verdad que ha sido una experiencia para nosotros seguir, muchísimas gracias, Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos ustedes, y para mí es un honor y un privilegio compartir este pedacito de tiempo, de espacio para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios, así que nos vemos en la próxima edición de este bello programa Compartiendo la Visión para todos ustedes, este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez, les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión